Para hacer bien el amor hay que venir al sur Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver Tu padre se ha quedado un poquito en otra época Esta vida es sin prender Como una señora Explota, explota, explota mi corazón Live, 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 live Quieres as tres y tú te vas Explota, explota, explota mi corazón ¡Gracias!